Cuando las palabras no son suficientes No tengo nada más para darte Estaré quieto en tu presencia Conoceré que eres yo Ayer y hoy por los siglos Siempre Jesucristo es el mismo En la sombra de tu cruz Me mirará tu luz Me bendó Ante ti Entre otro a ti Entre otro a ti Me lavaste mis pecados En la cruz mi esperanza Estar contigo Cuando me caiga tú Me levantarás Mi corteo, el león, el rey de paz Confío en ti Acá me fallasó mi ser Todo es tuyo Y entrego todo a ti Y entrego todo a ti Me lavaste de mis pecados En la cruz mi esperanza Estar contigo Que es tu reina aquí Que es tu reina aquí En mi corazón En mi corazón Y entrego todo a ti Me entrego todo a ti Me lavaste de mis pecados En la cruz mi esperanza Estar contigo Y entrego todo a ti Y entrego todo a ti Me lavaste de mis pecados En la cruz mi esperanza Estar contigo Resg acabaré unенصل Me lavaste muy frágil En la cruz mi esperanza Y entrego todo a ti Y entrego todo a ti Y entrego todo a ti Y dego todo a ti Estaài es la poca